Música Si la llega al verano, no se entrega de olvido Si alguna vez parada, no tiene amores perdidos Música 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 Te regalo mis manos, mis árbados de ídolos El beso más profundo, el que se habrá venido El balón otoño, el día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón a descargar Música 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 Música